Cita Agroindustrial. De la materia prima a la producción, el consumo masivo en las ciudades, al distribuidor y su ubicación en cadena. Agregado de valor. El campo. Una industria que genera fuentes de trabajo en el país, aportando a las economías regionales. Sus riquezas generadas por productos propios de la tierra. Ahora, Cita Agroindustrial. Muy bien, estamos en comunicación con Lionel Shantú. Espero haber dicho bien su apellido. Lionel Shantú, médico veterinario y responsable del área técnico comercial de Nutrefit. Bienvenido, Lionel, a Citas de Radio. Mi nombre es Elisa Peirano. ¿Cómo estás? Muy buenas tardes, Elisa. Todo muy bien, realmente. Muchas gracias por este espacio. ¿Dije bien tu apellido, Shantú? ¿Se dice así? Ya con algunos años encima lo he escuchado nombrar de muchas maneras, así que está bien. Es muy parecido. Está muy bien. Bueno, Lionel, el tema que nos convoca hoy es QBIF, ecografías y nutrición aplicada. La tecnología a disposición del negocio de la carne. La verdad que me pareció muy interesante porque, como alguien que no está tan interiorizado en el tema de la carne, el hecho de que haya ecografías de carne me parece algo absolutamente innovador. Contanos un poquito qué quiere decir QBIF y para qué sirven las ecografías. Bueno, sí, realmente es una parte muy, muy interesante que, si bien la ecografía ya tiene, es una técnica desde mucho tiempo aplicada a la producción de carne, por ahí no tanto, pero bueno, sí, desde hace mucho tiempo desde Nutrefit trabajamos, estamos pendientes de todo lo que tiene que ver con producir carne de calidad. Y, bueno, fue que se creó el departamento de calidad de carne, QBIF, de Quality Beef, en donde nos abocamos pura y exclusivamente a estos temas. Y siendo la ecografía una de las herramientas que están dentro de QBIF. Y nos gusta trabajarlo de esa manera, decir nutrición aplicada a calidad de carne, porque hay un sinnúmero de herramientas aplicadas a este proceso productivo que nos conllevan a lograr esa carne de calidad. Y una pregunta, para que la gente que está escuchando se haga una idea. Es una ecografía que se le hace al animal vivo, ¿verdad? Claro, sí. La ecografía justamente, al ser una técnica tan exacta y por sobre todo objetiva, es una técnica que no es invasiva para el animal, que es muy práctica y que se practica, como bien vos decís, en el animal vivo, en el animal aún en el campo del productor, siendo otras alternativas que se puede aplicar en la media res, pero principalmente la gran ventaja que tiene la ultrasonografía aplicada en el animal vivo es entender qué pasa, hablándolo de la forma más clara, bajo el cuero del animal en las distintas etapas de su proceso de crecimiento. Desde que es ternero y entra una recría, hasta su momento de terminación, entendiendo principalmente cómo es su conformación carnicera, es decir, cuánto de carne de calidad nos va a entregar, cuánto tiene de engrasamiento, que es por ahí la parte necesaria, pero en exceso no es deseado, y entender cuánto tiene de marmoreo, marbling o esa grasita entre la carne, que es la que le termina dando la terneza y el sabor a la carne, que es una cualidad muy buscada y muy pocas veces se llega a entender con el animal vivo qué tan perfecto es ese corte cárnico, ¿no? Mirá vos, y Lionel entonces le hacen la ecografía y ahí el productor puede tomar decisiones que hacer que nos alejen, o sea, ¿para qué harían una ecografía? ¿Para después tomar una decisión sobre la nutrición? Está claro, sí, digamos, nosotros lo trabajamos, Nutrafid es una empresa dedicada a la nutrición animal y por ahí esto es una herramienta que nos acerca mucho más a la realidad productiva y nos da datos concretos de cómo ese animal va evolucionando, y por ahí no quedarnos solamente con la foto del corte cárnico y decir es mejor o peor, esto nos permite hacer una retrospectiva y cuando digo retrospectiva nos lleva a trabajar en la nutrición aplicada no solamente en ese ternero que después se convertirá en novillo y después terminará en la góndola, sino pensar en que es importante tomar decisiones desde el momento de la selección de los reproductores, haciendo ecografías de conformación carnicera porque son caracteres de alta heredabilidad, trabajar sobre la nutrición de la madre que va a parir un ternero que después será un novillo, ese trabajo desde hace ya un tiempo y se ha llegado a muchísimos avances en los últimos 10 años, la importancia que tiene la nutrición de la madre como la transmite al feto, nutrición prenatal o nutrigenómica que se denomina, es importante qué nutrición recibe la madre en el último tercio de gestación que después va a terminar siendo un ternero mejor o peor, con mejor o peor performance en el desarrollo, cuando un ternero es nacido de una vaca mal nutrida y un ternero es nacido de una vaca bien nutrida. Hay muchísima diferencia y después las diferencias son claras también en el proceso de recría y claramente en la terminación. Claro. ¿Y en qué, y en qué? Sí, perdón, te interrumpí, Lianel. No, no, puntualmente eso. Es una etapa crítica lo que es el último tercio de gestación en los campos de cría. En donde por ahí no siempre se puede atender las demandas nutricionales que tiene esa vaca y no siempre tampoco se atiende de forma correcta las demandas nutricionales de la recría. Eso condiciona muchísimo la conformación carnicera del futuro novillo o vaquillona en donde nos termina dando conformaciones carniceras no tan deseables, de menor calidad, con menor porcentaje de cortes carniceros de alto valor, ¿no? Claro. Ahora, la ecografía esta que se hace para determinar la calidad cárnica del animal la hace en qué momento antes de faenar, o sea, en qué momento de la vida productiva del bicho. Se realiza en las distintas etapas o en los distintos momentos del proceso de crecimiento. Ah, ok. O sea, que más de una vez, digamos, puede ser más de una vez en la etapa, en la crecimiento del animal. Sí, puntualmente y en casos concretos hacemos ecografía de conformación en el momento de la recría, que eso nos permite entender qué calidad trae ese ternero y qué nutrición aplicada a maximizar o a lograr plasmar esa genética superior, tiene ese ternero a temprana edad. Es decir, en un ternero que ingresa en recría, entender que hay un índice de muscularidad que asocia el área de ojo de bife y su peso vivo, nos indica si ese ternero va a ser mejor o peor que el resto. Entonces nos da una idea del futuro de ese animal. Por otro lado, en el momento que transita alimentándose de distintas dietas, nos permite entender cómo esa dieta está impactando sobre el animal. Nos permite hacer un seguimiento de cómo desarrolla su musculosidad, cómo se va engrasando momento a momento, la velocidad de engrasamiento que le imprime la dieta. Y en el último momento nos permite identificar cuándo el animal realmente está terminado. La producción de carne, la ganadería de carne, tiene un gran defecto y una gran tarea para el hogar de todos nosotros, que es la falta de medición que tiene. Es una de las actividades agropecuarias con poca medición, por distintos motivos, pero tiene muy poca medición, entonces por ahí es muy difícil ir tomando decisiones. Esto nos da una medición muy objetiva en medio de una actividad muy subjetiva, tiene mucho de subjetivo, el animal está listo, no está listo, está terminado, no está terminado, a simple vista. Con la ecografía lo que logramos es tener un dato muy objetivo que nos permite entender cuáles son los números, con números concretos, con una imagen, en donde podemos decir que este animal realmente está terminado y tiene un engrasamiento apropiado para el consumo y para el nicho de mercado que lo esté demandando. Hola, Lionel, ¿cómo estás? Soy Ángeles. Hola, Ángeles, ¿qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes. Te hago una pregunta, esto hacen un muestreo, ¿no?, de total del rodeo, ¿a cuántos animales se les hace colegiado con uno? Realmente es buena la pregunta porque por ahí se entiende como que puede ser un método tedioso y lento y demás. Realmente se ha logrado la tecnología que llega, es muy apropiada para darle mucha agilidad, no estamos hablando de que el instrumental necesario es un iPad como el que podemos conocer y una sonda específica que no demoras más de un minuto o dos por animal para tomar la imagen. Después lleva un tema de análisis de la imagen, pero es cuando ya pasó el animal a lo mejor, o mediciones inmediatas como pueden llegar a ser el espeso de grasa dorsal que en dos minutos pasaste el animal y estás pudiéndolo clasificar. Es rápido y sí, muchas veces se toma una muestra de la población como para hacer un diagnóstico, pero después cuando querés saber puntualmente por animal y tener el dato más fidedigno, se puede hacer a toda la tropa. Realmente lo permite la tecnología que se ha ido desarrollando para eso, ¿no? Buenísimo, Leonel. Y otra consulta. ¿Este tipo de información a quién le interesa? Me imagino que al productor, por supuesto, pero ¿hay otros actores en la industria que también pueden estar interesados en saber, por ejemplo, estos resultados de la ecografía? Sí, tal cual. Esto es un win-win como se dice para los distintos actores. Para el productor está claro que le permite entender cómo, si compra una recría o compra un ternero, qué está comprando, como para saber qué calidad tiene ese ternero. Le permite identificar cuánto está avanzando en el proceso de crecimiento y de qué manera está creciendo ese animal. Le permite tomar decisiones en cuanto a la nutrición, es decir, aplicar una nutrición que permita maximizar o mostrar o demostrar los caracteres genéticos que tiene a partir de la dieta. La dieta es muy importante, pero hay que aplicarla de forma correcta. Le permite hacer ajustes y torcer el timón para llegar al objetivo deseado. En la industria frigorífica le interesa y mucho al frigorífico porque está sabiendo de antemano qué tipo de animal le va a llegar al frigorífico. Está claro que al productor también, porque el productor tiene una imagen que dice mi animal tiene 7 milímetros o 8 milímetros de espesor de grasa dorsal, tiene un engrasamiento adecuado, mi animal vale tanto. El frigorífico lo compra sabiendo que tiene ese grado de engrasamiento y ese área de ojo de bife y ese marmoreo, entonces ya sabe a qué destino lo puede mandar. Por ahí es medio poco apropiado por estos días hablar de exportación, pero los nichos de exportación demandan distintas características. Entonces el frigorífico puede darle un valor agregado teniendo ya esa información y permitiéndole negociar. Claro, porque está sabiendo con más certeza lo que vende. Exactamente. Estamos acostumbrados a que por ahí todo ese método subjetivo que dice no es un animal que está muy bueno, pero el muy bueno por ahí no te dice que tiene 70 centímetros cuadrados de área de ojo de bife, no te dice que tiene 9, 12 o 13 milímetros de espesor de grasa dorsal, no te está diciendo que tiene un 3, 4 por ciento de marbling. Entonces tener toda esa información te permite atender el negocio o defender tu producto de una manera distinta. Ya sea para el productor o ya sea para el frigorífico. Realmente le pones una objetividad a un proceso productivo que te permite generar un valor agregado en eso. Buenísimo. Lionel, y la última. O sea, cuando van a hacer la ecografía en el animal, ¿cuánto tiempo demora? ¿Cómo es el proceso? Recién hablaste del iPad y de la cosa rápida. Sí, realmente nosotros lo trabajamos de una forma integrada a la nutrición y esto por ahí es el punto más interesante. Entonces, por lo general ya tenemos un trato con el productor en donde decimos, bueno, ¿qué es lo que queremos ver? Bueno, se hace una ecografía al inicio, una a la mitad y otra al final del proceso de engorde, ya sea a pasto o en feedlot, ¿no? No es una práctica que se haga solamente en feedlot. Entonces, ya tenés programado y decís, realizo la ecografía, se encierran los animales como si fuese para una actividad normal de corral y los animales van pasando uno a uno por la manga y te demora dos minutos la toma de la imagen y la interpretación. Alguna interpretación, como por ejemplo el marmoreo, lleva más tiempo, pero es bastante mucho más práctico y ágil de lo que uno por ahí puede creer. Después hay una serie de informes y correlacionarlo y relacionarlo con la dieta, hacer retrospectiva, ver qué es lo que estamos haciendo dentro del negocio. Eso por ahí lleva un poco más de tiempo el análisis, pero realmente es una práctica que trae mucha claridad al sistema productivo. Y si tuvieras que corregir el rumbo por algo que sea el exceso de grasa o algo que vos decís, ¿cuántos meses demora en verse de vuelta? O sea, la decisión que vos tomás, en base a la información que me estabas contando recién, ¿cuánto tiempo demora en verse de vuelta el impacto de esa decisión? No sé si entienden mi pregunta. Sí, sí, la entiendo. Por ahí se me ocurre plantearlo con un caso práctico. Un caso práctico puede ser un productor determinado, que puede ser de La Pampa o Cuenca del Salado, compra terneros de tres o cuatro lugares distintos y él quiere saber cuál es el origen de mejor calidad. Bueno, cuando los animales llegan al campo de destino, se puede metodografiar un porcentaje de cada tropa e identificar de esa manera qué origen es el que me está acercando un ternero de máxima calidad. Luego, él puede hacer un ranking de sus proveedores de terneros. Luego se hace un seguimiento, porque se le asigna una dieta de recría en este caso, porque es un ternero, supongamos, de 180 o 200 kilos. Se le hace un seguimiento como para entender cómo va avanzando ese área de ojo de bife, que es la medida que a mí me permite entender cuánto músculo tiene ese animal, cuánto músculo está expresando. Cuando a más área de ojo de bife va a haber mayor cantidad de cortes carniceros de valor y cómo va evolucionando el engrasamiento, porque a mí no me interesa que ese animal se engrase rápidamente, sino que exprese su potencial en desarrollo muscular. Y luego, en la terminación, me permite entender que cuando llegó a un área de ojo de bife determinado, que va a ser de acuerdo al biotipo, a la raza y al sexo del animal, me permite entender que cuando llega a un grado determinado de engrasamiento, que normalmente oscila entre 8 y 9 milímetros, está óptimo. Ahí cualquier mercado exterior lo va a ver muy bien, y Doña Rosa en la carnicería se va a poner contenta, porque los cortes que ella va a buscar no tienen tanta grasa y no tiene que andar teniendo tantos desperdicios. Claro, espectacular. Bueno, la verdad, Leonel, que ha sido muy interesante esta seta de industrial, por lo menos yo aprendí muchísimo. Seguro que la audiencia también. Me alegro y realmente te agradezco este espacio para podernos dar a conocer, porque muchas veces por ahí erramos en la comunicación, o por ahí no sabemos tan bien comunicar este tipo de herramientas que son tan potentes para una actividad tan importante para nuestro país. Totalmente. Bueno, muchísimas gracias, Leonel. Ha sido un placer. No, gracias a ustedes y, bueno, agradecerte el espacio nuevamente. Quedamos en contacto. Adiós. Muchísimas gracias. Bueno, y así pasaba, Leonel Chiantu, en la sida agroindustrial, él es el responsable del área de Quality Beef de Nutrefeed. Gracias.